Bueno, antes que nada agradecer la invitación a participar de Argel Carles por parte del INTA. Y bueno, lo que quería comentarles es que me parecía que más importante que llenarlos de datos de dónde estamos parados era hacer una pequeña presentación de cuáles son un poco los desafíos que tiene la producción ovina en la Patagonia. Y si bien van a ver que muchas cuestiones arrancan desde la producción de lana, ahora el camino en Patagonia pasa por mirar un ovino, sistemas productivos, donde tengamos un ovino que produce más lana y más carne. Entonces, bueno, un poco esa es la idea de la presentación de ahora. Y van a ver que voy a poner una sola transparencia que trata de describir por qué es el desafío de esta ganadería sostenible, ¿no? Tenemos muchos años, más de una generación, 40 años, de una producción ovina que inició una caída que en realidad lo que tenemos que hacer es un gran esfuerzo por detener este proceso, ¿no? Fíjense cómo actualmente estamos en un 55% del stock que teníamos en Patagonia hace 40 años. Y en algunos casos esto ha tenido un cierto reemplazo del bovino por el ovino, pero tenemos que tener muy en claro que no es una cuenta aritmética de imaginarnos, sobre todo en zonas áridas, donde había 10 ovinos puede haber una vaca, ¿no? Porque eso también puede conspirar, contaminar, visualizar sistemas bovinos sostenibles en el tiempo, ¿no? Así que, bueno, este es el desafío y la idea era mostrarles un poco desde la visión que estamos teniendo del INTA en Patagonia, hacia dónde hay que ir, ¿no? Y mirar un poco que el concepto calidad, que es donde nos tenemos que parar para mirar el desafío a futuro durante los años 80 y 90, en la carne estaba dado por... En general estaba planteado desde las propiedades intrínsecas de los productos traccionados desde la industria, ¿no? Y ahí, durante mucho tiempo y con distintos programas, trabajamos en trabajar sobre el diámetro de fibra, sobre la finura, sobre el rinde de la lana, sobre el largo de mecha, la resistencia y la contaminación. Y en el caso de la carne, trabajando sobre el rendimiento, sobre el engrasamiento, la conformación y la tipificación, con distintos programas, distintas estructuras, desde los laboratorios del ARI Carne, desde la difusión del esquil a preparto, que creemos que ha dado un gran cambio e impacto tanto en lo que es señalada y producción de carne, como calidad de carne. Trabajamos en la desertificación, en mejoramiento genético con el programa ProVino, con el ProLana, con el carne ovina patagónica y después el materializado sello Cordero Patagónico. Pero esta realidad ha cambiado, si bien ya era diagnosticado, yo me acuerdo una charla que dio un compañero nuestro, Joaquín Muller, muy conocido por todos ustedes, de INTA, que en Esquel, por allá en el año 2011, 2010-2011, nos estaba mostrando que había nuevos valores y nos mostraba cómo fuertemente prácticas como el MULS, que era una práctica que le quitaba la piel en la parte caudal del animal, la zona perianal, era una práctica muy fuertemente cuestionada. Y a los pocos años, ya en el año 2015, hubo un video que mostró la producción, un mal ejemplo de producir en Patagón y generó un parate del mercado. Ya vemos cómo durante el 2010 ya estas cuestiones empezaban a comenzarse y a materializarse en visiones concretas. Y esto es claramente porque fuertemente traccionados desde la exportación de los mercados externos, empezaron a aparecer esto que llamamos los nuevos consumidores o los jóvenes, definidos, bueno, como los LOAS o los CARSUMER, vinculados al cuidado. Es toda una nueva generación de jóvenes preocupados por el cuidado del ambiente, el trato de los animales, por la salud, y mirando lo que se llama una producción ética. Las redes, las comunicaciones, acercaron el consumidor a la producción, no solo a la producción, sino a las marcas y a los productos. Y se planteó esta nueva forma de, este nuevo concepto que tiene que ver o no, un cambio de paradigma en lo que es la calidad. Y el desafío entonces, son estos nuevos valores y otro gran factor que está vinculado a impactar fuertemente sobre la producción, que es el cambio climático, con eventos cada vez más frecuentes e intensos. Estos nuevos valores y este escenario de cambio climático nos obligan a tener una nueva mirada de una producción sostenible y entender que cada uno que consume un producto quiere tener cierta seguridad cierta garantía y ahí es donde aparece la trazabilidad vinculada a la calidad de los productos. Entonces podríamos decir que el desafío que tenemos hacia adelante, hacia la nueva década, es todo lo que transitamos vinculado a la calidad del producto, que todavía creo que hay que hacer esfuerzos para instalarlo, pero tenemos que mirar esta necesidad de una producción ética o sostenible, entendiéndola como es una producción ovina que minimiza el impacto sobre la tierra, el suelo, la vegetación, el agua, la biodiversidad, los animales en producción y el hombre en estos sistemas. Estos nuevos valores seguramente se van a ir enriqueciendo a lo largo de la producción y van a ir cambiando y una salud, género, huella de carbono o balance de carbono van a ser todos nuevos valores que vamos a tener que tener en cuenta al momento de producir. Pero si esta producción la llevamos, que van de la mano de buenas prácticas ganaderas, la llevamos adelante, tenemos la oportunidad de impactar fuertemente sobre sistemas más eficientes y asumir que tenemos esto que les decía en el comienzo, que necesitamos un sistema que produzca lana y carne. El paradigma de hay que producir lana y lana fina o hay que producir carne es un paradigma que en Patagonia yo creo que está bastante ya superado. Sabemos que hay animales que pueden producir lana fina y cuando hablamos de lana fina estamos hablando de lanas que estén rondando las 20 micras. acá nos acompaña gente de Uruguay que después va a dar una charla y claramente ese umbral que se venía vaticinando del problema de las lanas cruzas que antes se hablaba van a estar complicadas las lanas que tienen 23, 24, 25 micras. Hoy ya es difícil vender lanas que estén arriba de 21 micras. Entonces necesitamos tener esta mirada de producir más lana fina y más carne. Esta producción, creemos que esta producción ética o sustentable de la mano de buenas prácticas es el camino. Y para implementar y certificar y asegurar la calidad se han adoptado, hay distintas estrategias en el mundo. Están los estándares que certifican calidad de los productos como es la producción orgánica en carne o en la parte textil con estándares internacionales certificados. Este problema que les comentaba en el 2015 que generó el parate en la comercialización de lanas generó en el 2017 un programa que se llama producción de lanas responsables la certificación RWS que es un estándar certificable. Australia hace 4 o 5 años comenzó con otro programa que se certifica a través de la Google Exchange. Otros países como Nueva Zelandia, Sudáfrica establecieron estos ciertos estándares de producción y los ligaron en acuerdos comerciales con empresas algunas textiles o de prendas. Y en el país también y en otros lugares tenemos sellos o marcas. Oritain es un sistema de certificación de la calidad ligada al origen a través de la caracterización de biocomponentes que tienen los productos y que pueden certificar y asegurar su trazabilidad. Es decir, que podemos estar instalado por ejemplo en el café. Uruguay creo que está avanzando en un convenio con esta empresa oritain neozelandesa y trabajando empezando a trabajar en el tema fibra donde uno puede analizar los componentes de una prenda y responder a que esa fibra tiene origen en sus características en una determinada país o región. Argentina tiene estas marcas como Natura Insignativa que está trabajando como top certificados producidos en formas amigables con el medio ambiente la industria textil de Trelew está exportando top con este tipo de identificaciones que apuntan a mostrar una fibra ética. Ven que está muy fuertemente todo esto planteado desde la lana porque la lana es el producto exportado por excelencia y vinculado a nichos de alta exigencia de calidad pero lo mismo también ocurre en nichos de mercado de la carne. Y nosotros desde Argentina también tenemos una oportunidad tenemos marcos normativos en Argentina que apuntan en esta dirección hay una resolución de Senasa la 1697 del año 2019 que plantea exigencias mínimas de bienestar animal para todas las especies y tenemos también gestionado fuertemente desde la Mesa Nacional Ovina hoy aprobado por disposición de la Secretaría de Ganadería del ex Ministerio de Agricultura y Ganadería tenemos un estándar con normativa de bienestar animal ovino que podría ser un camino que debiéramos tomar para asegurar y certificar y consolidar esta producción ética y sustentable y mostrarla hacia adelante tanto en la carne como en la fibra ¿no? fíjense la oportunidad que representa esto siempre desde la lana que es donde esto yo lo quiero mostrar esto se está traccionando fuertemente de la lana pero en el ovino como hay una en el caso nacional se destía fuertemente al mercado interno no está instalado pero en el mercado internacional y en la exportación esto van prácticamente de la mano ¿no? IWTO hoy nos está reconociendo desde el año 2000 como países como un país que tiene un conjunto de normas y leyes ligadas al bienestar animal digamos estamos visualizados tenemos que asumir este desafío y llevarlo y llevarlo adelante ¿no? y para mostrarles que que esto no es una utopía hay algunos números de que esto está ocurriendo también en el país fíjese en el caso de la producción orgánica en Argentina hoy Argentina tiene un millón de ovinos certificados como orgánicos y entre la lana se está exportando prácticamente un millón de de kilos de lana procesada y de de lana sucia hay 18 toneladas de carne de vina ya exportado ya se está exportando grasa ¿no? esto es algo que comenzó y ahí vemos lana y carne en el caso de la otra certificación que está fuertemente ligada a la lana como es la certificación de lana responsable acá les presento datos de la OIA que es una de las certificadoras que más están certificando lanas en el mundo fíjense como en el contexto internacional junto con Uruguay el país que lidera es Sudáfrica con un 25% de su producción certificada bajo RWS Argentina y Uruguay están rondando el 10% ¿no? y en el país al año pasado había unos 130 ya está superando los 120 con una fuerte presencia de la Patagonia en la certificación de este tipo de productos ¿no? y después viene la 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 digamos la 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 primera pregunta que uno se haría es si esto se paga o no se paga y lo que vemos en el análisis por ejemplo de estos países donde ya hay todo un camino transitado esto es un informe que una de las principales firmas Cegar una firma que estaba en Argentina también que está comprando fuertemente lana CRWS en en Sudáfrica muestran como si bien hay diferencias a lo largo del tiempo y en situaciones del mercado las diferencias que hay entre las lanas certificadas y no certificadas con esos estándares pueden ampliarse o acortarse podemos decir que entre un 5 y un 15% dependiendo dependiendo de los momentos Sudáfrica está pagando este tipo de producciones algo semejante pasa en Australia fíjense concentrándose fuertemente en las lanas como hablábamos recién hacia donde va el mercado de la producción de lana el desafío de producir lanas que anden entre las 19 y 20 micras son donde se observan las mayores diferencias y estamos hablando también variaciones que rondan entre el 5 y el 10% y en Argentina datos que tenemos no oficiales muestran que también en Argentina entre un 5 y un 10% se han pagado históricamente las lanas certificadas orgánicas o RWS y lo que vimos interactuando un poco con la industria que en momentos difíciles del mercado el off-top que ellos podían colocar era el que provenía de productos certificados ¿no? ¿cómo avanzar en esto? hay que empezar el desafío de la producción ovina en Patagonia y de la producción de carne y de lana pasa por iniciar a transitar este camino de buenas prácticas ganaderas empezar a familiarizar saber que tenemos que ir hacia esta diferenciación y a futuro hacia una certificación no por una exigencia sino porque esto nos va a impactar en ordenarnos el establecimiento en tener registros familiarizarnos con llevar estos registros entender que estos registros nos van a posibilitar todo un proceso de mejora y de de correcciones en el propio sistema porque estos sistemas de certificación sea cual sea o de buenas prácticas son procesos continuos con un profundo aprendizaje y para darle llevarlo más al concreto que es un conjunto de buenas prácticas un conjunto de buenas prácticas es tener entender que tenemos que tener un manejo planificado del pastizal natural que tenemos que tener planificada la alimentación la nutrición de los animales prácticas como la condición corporal las tenemos que tener incorporadas tenemos que tener un plan de suplementación tenemos que tener una planificación del servicio asumiendo que tendremos que tender hacia un servicio cada vez más acotado en el tiempo un servicio más corto tenemos que tener una esquila preparto una esquila que aplique el Prolana tenemos que tener planes para el manejo de las apariciones y el control de los predadores tema que después va a estar en otra charla tenemos que tener bien en claro la edad de los animales a la señalada las herramientas y las prácticas que hacemos en el descole en la castración tenemos que tener un manejo en el destete un manejo de los animales en lo que tiene que ver con el encierre los arreos y manejo de las instalaciones y ligado a todo esto claramente un plan sanitario y acá fíjense que el tema marco el tema de parásitos internos creo que a nivel Patagonia creo que es un tema que desde ya se viene charlando fuertemente Chubut es una provincia libre declarada libre de Sarna desde hace algunos años bueno Tierra del Fuego ni que hablar ya tiene muchos años Chubut ya tiene más de 4 o 5 años como provincia libre la provincia de Santa Cruz en muy breve yo creo que va a ser declarada libre y tenemos como región mirar el desafío del control de la Sarna completando lo que es la provincia de Río Negro en una estrategia que nos va a beneficiar a todos y cuando hablamos de producciones sostenibles es un desafío tener planes de manejo de la fauna y de los despedadores y un plan de mejora de las instalaciones para evitar lesiones y facilitar el manejo esto no está muy lejos del paquete tecnológico que desde el INTA venimos hace muchos años insistiendo y creemos que el instrumento del estándar de bienestar animal contempla y tiene en cuenta todos estos componentes así que creo que buena parte del desafío es llevarlo adelante y porque es una oportunidad porque creemos que si empezamos a hacer todo esto vamos a tener sistemas más eficientes con más lana y carne vamos a empezar a profesionalizar la ganadería que es el otro gran desafío que tenemos es la oportunidad para tener un sello que le agregue valor en origen vamos a tener mejores oportunidades comerciales como hablábamos recién con mejores oportunidades de venta vamos a consolidar organizaciones vamos a avanzar y podemos avanzar en la integración de la cadena de valor y este es el enfoque que tiene un proyecto que desde el INTA empezamos a trabajar el año que viene que va a formar parte de la cartera que se consolida en el INTA a partir del año que viene con nuevos proyectos que se llama ganadería sostenible en zonas áridas y semiáridas de la Patagonia y propone esto propone consolidar sistemas ganaderos sostenibles y eficientes con cuidado con énfasis en el cuidado del medio ambiente el bienestar animal la generación del preo propiciando y fortaleciendo procesos de integración comercial y de agregado de valor en origen todo lo que planteamos antes es un poco lo que estamos intentando desde este desde este proyecto donde tiene un eje importante que en algunos lugares hemos tenido la oportunidad de avanzar más fuertemente y en otros por ahí menos pero la idea es que el proyecto fuertemente arrancará el año que viene ya hicimos un trabajo previo de podríamos decir de 6 a 8 meses en este año hemos generado foros en distintos lugares y hemos presentado y trabaja fuertemente sobre estos cuatro ejes uno que tiene que ver con la gobernanza propiciando espacios interinstitucionales y entre los distintos actores de la cadena de valor de la lana y la carne este proyecto es un proyecto no solamente de los ovinos vale aclarar que incluye habla de la ganadería y cuando hablamos de la ganadería estamos mirando también la ganadería bovina en las zonas áridas en la zona del monte río negrillo sobre todo y también con los caprinos pero bueno un poco sobre trabaja eso el proyecto propone trabajar sobre estos espacios interinstitucionales hemos hecho foros en la provincia de Chubut en la provincia de Santa Cruz desde el bovino han hecho un encuentro en guardia mitre presentando un poco el desafío de esta propuesta tiene todo otro componente muy grande de capacitación y comunicación donde la idea es estas cuestiones comunicarlas como ejes claves desde distintos lugares este mensaje del desafío de la ganadería no tiene que ser un mensaje solamente de los organismos técnicos y del gobierno sino también tiene que ser el mensaje del sector productivo y el mensaje de la industria para este lado son los desafíos y todos tenemos que decir más o menos lo mismo para no quedar entrampados en la coyuntura y el otro gran tema es mostrar a la sociedad que es posible una ganadería sostenible la ganadería bovina no va ni en contra del medio ambiente ni en contra de la fauna ni en contra de manejo sostenible que contemplen la flor y la fauna estas producciones que hablamos con un plan de manejo de la fauna con un plan de manejo de los predadores con un plan de manejo de los pastizales naturales hay que mostrarle a la sociedad que la ganadería bovina es un factor de desarrollo estratégico para toda la región patagónica porque no son solo las ovejas es la ocupación territorial y el sostenimiento de la ocupación la mano del pleo y el desarrollo de gran parte del territorio de la patagonia entonces todo lo que tiene que ver con la comunicación y la capacitación es otro eje importante la innovación trabajando en unidades de innovación productiva que muestre estos nuevos modelos productivos en forma individual o asociativa y sin lugar a duda el último componente en el cual el Intra tiene un factor un componente intelegable que es el de generar información para la toma de decisiones tanto a nivel predial como en la toma de decisiones en la gobernanza de los territorios y terminando un poco la charla el desafío creo que es el cambio y la dirección de ese cambio ese es el gran desafío y creo que estas dos charlas de estas dos frases una un poco más ambientalista o desde un desde un lugar más desde el medio ambiente y otra y otra frase desde lo comercial claramente plantean este rumbo tenemos que tener en claro la dirección más productividad más lana fina más carne bajo esquemas de sostenibilidad y esa es la dirección el contexto podrá ser más favorable o menos para que esto vaya más rápido o menos pero lo importante es esta vocación de cambiar a esta dirección y este sentido así que bueno la idea era esta de contarles quedo abierto a preguntas una pregunta para Andrés y es en relación a la cantidad de productores que hay no 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 es sobre lana ¿se escucha? ahí está es en lana sí pero Australia tiene mucho menos productores certificados igual que Nueva Zelanda ¿por qué se da Australia? bueno Australia tiene otros esquemas de certificación esta es Sustangul como programa es un programa que lo empezaron tiene más avanzado tiene más establecimientos certificados bajo otros esquemas que RWS ¿alguna otra pregunta? ¿dónde encontrás la resistencia ahora? ¿el impedimento más importante para este cambio de mentalidad o de perspectiva que es individualmente nos va a llevar tenemos que ir o nos va a llevar fuente? sí el otro día estábamos y más de una vez pero cuando vos miraste esa primera curva viste de lo que ha pasado con el stock ¿tiene futuro la ganadería? ¿cuánto va a haber? creo que la oportunidad está y de hecho va a quedar ganadería pero lo que tenemos que tratar es que no quede acotado a muy poca gente y mucho muy poco espacio en el territorio yo creo que esto pasa tenemos que empezar a desde distintos lugares dar el mismo mensaje para convencer a todos los productores este mismo mensaje lo tiene que dar claramente la industria que compra los productos este mismo mensaje lo tienen que dar las propias organizaciones en eventos como este es lo que tenemos que decir todas las instituciones y todos los gobiernos marcar que este es el único camino después podremos tener la oportunidad de tener una mejor rentabilidad en determinado momento porque el mercado esté mejor esté peor la paridad cambiaria sea mejor haya medidas que propicien un poco más un poco menos pero tenemos que tener en claro que en forma individual en forma conjunta tenemos que ir a implementar este tipo de práctica este conjunto de práctica que hagan la producción más sostenible creo que si no empezamos a decir todo lo mismo vamos a quedar atrapados en las coyunturas creo que personalmente quizás haya otras opiniones y alguien pueda decir que hay alguna otra limitante muy bien agradecemos a Andrés Latorraca compañero de INTA de Treleo por esta excelente exposición